Durante ese periodo se descargaron 1.147 contenedores de importación y más de 1.000 contenedores de exportación. Igualmente se atendieron dos tanqueros con 11.244 toneladas de gasolina y 20.945 toneladas de búnker de importación. Dos buques graneleros con productos de importación, 4.701 toneladas de fertilizante, 9.595 toneladas de harina de soya y 1.055 toneladas de destilado de maíz, equivalente a 15.351 toneladas. En el puerto Arlen Sioux se exportaron 236 toneladas de carne de res, madera y ropa y se importaron 199 toneladas con productos varios, así como 6 barcos de cabotaje con 266 toneladas que llevan a diversos lugares del Caribe. En el puerto de Bluefield se atendió el charlot procedente de Arlen Sioux y se atendieron 51 barcos pesqueros. En el recorrido de Hilario Sánchez de la ruta Bluefield Corn Island se atendieron 718 turistas y en Puerto Cabeza se atendieron 34 embarcaciones. Puerto Sandino recibió dos barcos internacionales con más de 4.000 toneladas de gas licuado, 16.000 toneladas de productos crudos y 53.000 toneladas de petróleo crudo. En Puerto San Jorge se atendieron 114 naves, 11.275 turistas embarcados hacia la isla de Ametepe, 3.461 turistas en el malecón, 1.447 vehículos atendidos. En Managua, 36.595 visitantes disfrutaron de las diversas actividades realizadas en el puerto Salvador Allende. Tania Sirias, TV Noticias.